¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y pintar las letras del abecedario de la A a la Z. Empecemos a dibujar. A. Voy a dibujar las letras una a una y pintarlas con los colores del arco iris. Rojo. B. Naranja. C. Amarillo. D. Verde oscuro. E. Azul claro. Azul oscuro. He. I. 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 H Rosa Y Marrón J Rojo K Naranja L Amarillo M Verde oscuro N Azul Azul O Ipulpuda P Rosa Q Marrón R Rojo S T Naranja T Amarillo Verde oscuro V Azul Azul Oscuro X Y púrpura Y Y Rosa. Y Zeta. Marrón. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!